Ya tenemos orden de largada para la quinta carrera de la programación Donde nueve de la partida, la número uno cobra luz este día Winkul, Diabólica, Chopper, Espiri, Fogalón Espiri, Eibardo, Licuado y Siga, detrás de la barrera móvil Rumbo a la bandera, Rojan Alto Largaron la quinta carrera de la programación Premio Alon, Sharton Corales Ya ha de resueltamente marcar el camino, el primer metro de la competencia Chopper, a su costado le van a perder el piso de la barba Y no va a perder el segundo y sin A su costado le van a terreno Y cuando, los dejes que están recorren los primeros metros del codo Y cuando se marcar el camino, Chopper, a su costado abajo En el tercero avión, tiene un poco en su codo Ahora viene haciendo ir ahí Por afuera, gana terreno, Licuado, Siga, implana la mañana para tomar contacto con el primer paso de frente al público, viene el Chóper marcando el camino, a su costado de barro hacia lo propio, más afuera quiere salir a presentar la lucha del cuadro, más afuera quiere salir a presentar la lucha del cuadro, más afuera quiere salir a la tira y muy cura, su costado decía, van a tener los trifolios, y cierran los trenes nebólicas, las ejemplares abandonaron el primer paso de frente al público para tomar contacto con el Coto de la Vida, Chóper siempre el Chóper marcando el camino, a su costado viene haciendo barro, en el tercero vincula a su costado viene haciendo del cuadro, más atrás, y de ahí, y cierran más atrás cerrando el hotel, los vienen haciendo diabólicas, las ejemplares ya están recorriendo la mitad, del último Coto de la Vida, siempre marcando el camino, deben haciendo el Chóper a su costado de barro, más atrás van a terreno licuado, Wink, el espiral ahí, el espíritu abriendo recta opuesta, siempre marcando el camino, deben haciendo el Chóper, va a su costado de barro, siempre marcando el camino, va a su costado, más atrás, deben haciendo el Chóper a su costado licuado, las ejemplares ya están abandonando la recta, la puesta, barro, siempre barro a su costado licuado, no le quieren perder pichas, también tercero vincula, Chóper, más abierto, sigue el segundo Coto de la Vida, en el último Coto, siempre marcando el camino, barro a su costado licuado, Wink, el espiral ahí está en el centro de la Vida, se desanca, no le pasó el Muglia, licuado siempre licuado, siga acá en el terreno para afuera, más atrás, más atrás, haciendo barro y volcada, en el ingreso, al recto final, se define la quinta carrera de la Trabajo Nación, licuado siempre licuado, siguen más cerrando, más abierto la Vida, el Cielo Cérez, se va a dar el primer de la quinta carrera, licuado siempre licuado, y sacarse la quinta carrera, número 8, 9, 7, 4, 5, 6,